Yo no comparto que uno de los contratos haya sido de una cuantía tan alta, y me refiero que por el objeto me parece excesivo haber invertido a través de Metronía 853.760.000 pesos. Esta campaña publicitaria, que en total, de acuerdo a la información que se nos ha enviado, costó 2.200 millones de pesos. Algunos dirán que es exitosa, otros no. Yo pues simplemente traigo a población que recibimos fuertes críticas a nivel nacional por haber aparecido el señor gobernador uniformado en las vallas, que se colocaron en muchas ciudades a nivel nacional, especialmente capitales. Incluso algunos colombistas nacionales en torno a Burlescu se refirieron a la campaña publicitaria, algo preocupante para nosotros acá en el Valle del Cauca. Pues tuvo unas inversiones, una inversión en esta campaña, toda la promoción, a mi parecer, muy cuantiosa. Yo pienso que es Col Deportes el llamado a promocionar y a publicitar los juegos nacionales. Y está fuera de eso, que es un tema, podría decirse no tan técnico, más político, pues yo creo que es un tema de discusión cuál fue la relación de la empresa Metrovía en la campaña electoral del señor gobernador de las pasadas elecciones. Yo no recuerdo, pero hubo una discusión sobre el tamaño de las vallas y la cantidad de vallas que se ubicaron en Cali y en los municipios, y la información que en recuerdo se dijo que era una donación a la campaña. Donaciones que pues al fin y al cabo, así sea en especie, son recursos que tienen que estar reportados, yo estoy diciendo que no lo estén, porque hacen parte pues de la financiación de la campaña, los recursos posibles, es entregar donaciones en especie como son la publicidad. Pero eso yo creo que es un tema de mayor investigación aquí porque a mí no me gusta, como diputado, que se utilice el fondo mixto para ejecutar recursos de la gobernación del valle, contratando a una empresa relacionada con la campaña del gobernador por 853 millones de pesos. y aquí es un tema que yo le pido que de nuevo nos lo expliquen aquí las personas de Intervalle y es cómo se hacen los proyectos de contratación en el fondo mixto, porque aquí hay un tema complejo y es el de si se hacen las solicitaciones. Entonces, la información que yo tengo, espero que se me ratifique, es que para estos contratos, por ejemplo, el de Metromía o el de FESO, que me gustaría que me explicaran de qué se debe porque la respuesta no tengo información, pues son contratos de unas cuantías muy altas. No estoy hablando aquí también de los contratos de la construcción de las obras, esos son otros también muy grandes, pero quiero hablar de estos, que también nos ha hablado antes de los contratos de la construcción de las obras, entonces en mi concepto, siendo legal, se le hace un desliz, se le hace un quiebre, se le hace con emo, como se le quiera decir, a la ley de contratación al pasar recursos de la gobernación del valle o cualquier otra entidad, a entidades como el fondo mixto, y entonces ellos de manera directa a eso, como se le quiera llamar, hacer las contrataciones. Sobre la pregunta 6, también yo quiero que Intervalle sea mucho más específica, es que, por ejemplo, pues en la información que nos enviaron, dice, otros contratos, 355 mil, perdón, 355 millones de pesos, y algo que me llamó la atención es retenciones, no comprendo este rumbo, que yo entienda la retención se le saca, se le calcula al contrato, pero no debería estar en un rumbo, no sé por qué motivo, pareciera que si yo interpreto de esta manera, el cuadro que me envían es como si nosotros hubiéramos pagado la retención, y esto lo digo es por la forma en que me mandaron la respuesta, no estoy diciendo que así sea, pido entonces que se nos aclare este rumbo que son 55 millones de pesos. pesos. También el tema del manejo gerencial, 42 millones 900 en los gastos de promoción y publicidad. Entonces, si nosotros fueron pocos contratos que nos aclaren a qué se debió esta inversión, de casi 43 millones de pesos.